Barranca será testigo del aniversario más cantijero del año. En pleno verano celebraremos el feliz décimo aniversario de los claveles, claveles de la cumbia, del príncipe de todos los barrios César Córdoba. Domingo 10 de febrero en la esquina tropical, Playa Puerto Chico Barranca. Ven a celebrar los 10 años de los claveles de la cumbia, junto a todos sus éxitos. Premiaremos a la chica más rica, arrasaremos con todas las cantinas, habrá seguridad garantizada. ¡Vamos Barranca! Ven a celebrar el feliz décimo aniversario de los claveles, claveles de la cumbia, de César Córdoba en la esquina tropical de Playa Puerto Chico Barranca. ¡Y será desde las 3 de la tarde! ¡Despejamos!